El video inicia con Nora vestida con un traje estilo griego y un collar, ella está rodeada por un grupo de mujeres vestidas en outfits color nude, mientras están acostadas a su alrededor. La producción también muestra a Charlie XCX y Bebe Rex Ha, quienes aparecen en escenas separadas. Charlie XCX aparece en la oscuridad completamente vestida de blanco, mientras que Rex Ha viste de rojo en una habitación repleta de espejos. El espectáculo principal es cuando Ora interactúa con Cardi B, quien aparece como un holograma. El par baila una alrededor de la otra hasta que finalmente comparten un beso hacia el final de la canción. Con información de La Vanguardia